Yo quiero sentir al Cristo de poder Yo quiero sentir al Espíritu Santo Yo quiero sentir que ángeles del cielo Acampen a mi lado y me ayuden a vencer Ya siento ya al Cristo de poder Ya siento ya al Espíritu Santo Ya siento ya que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida al Dios de amor Donde todo será color de rosa En la santa fragancia del Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor Y la iglesia esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz el resplandor Ni el sol dará su luz ni tampoco su calor Allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolador Mi alma volará 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 Al son de la trompeta mi alma volará Jesús viene en las nubes su iglesia a levantar Si tú no te preparas aquí te quedarás Aquí te quedarás Aquí te quedarás Aquí te quedarás Si tú no te preparas aquí te quedarás Yo no me quedaré Yo no me quedaré Al son de la trompeta al cielo llegaré Yo sé que Cristo volverá mañana Yo sé que Cristo volverá por mí Yo sé, yo sé, yo sé Volverá por mí Yo sé, yo sé, yo sé Que volverá mañana, pero lo que no sé Si volverá por ti, yo sé, yo sé, yo sé Que volverá mañana, pero lo que no sé Si volverá por ti Si en este día viniera Jesús ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué vas a decir? Si en este día viniera Jesús ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué vas a decir? No tienes excusa, no tienes perdón No tienes entrada a la eterna mansión No tienes excusa, no tienes perdón No tienes entrada a la eterna mansión Yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Yo voy a andar por las calles de oro con Jesús Yo voy a andar por las calles de oro con Jesús En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las calles de oro con Jesús En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Jerusalén Que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, que bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Pues Jesús vendrá y los cielos se abrirán Pues Jesús vendrá y los cielos se abrirán En las nubes bajará alumbrando con poder En las nubes bajará alumbrando con poder Y sus hijos listos están esperando en oración Toda pena cambiará con el gozo del Señor Toda pena cambiará con el gozo del Señor Cuando llegue junto a Él, oh que gozo yo tendré Cuando llegue junto a Él, oh que gozo yo tendré De alegría cantaré, alabanzas al Señor De alegría cantaré, alabanzas al Señor Aunque vengan tempestades Aunque vengan terremotos Nada temas, oh hermano Esfuérzate y sé valiente Nada temas, oh hermano Esfuérzate y sé valiente Cuando venga Jesucristo A su gloria nos llevará Falta poco para irnos De allá nunca volveremos Falta poco para irnos De allá nunca volveremos De allá nunca volveremos Aunque vengan tempestades Aunque vengan terremotos Nada temas, oh hermano Nada temas, oh hermano Esfuérzate y sé valiente Nada temas, oh hermano Esfuérzate y sé valiente ¿A dónde estás yendo corazón de piedra? ¿A dónde estás yendo corazón de piedra? Si así te alejas Irás al infierno A sufrir por siempre Por siglos eternos Si entregas tu alma Él será contigo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Te hará cristalina Cuando Cristo venga Iremos al cielo Allí viviremos Por siglos eternos ¿A dónde estás yendo corazón de piedra? ¿A dónde estás yendo corazón de piedra? Sin obedecerme, oh hijo ingrato Si así te alejas Irás al infierno A sufrir por siempre Por siglos eternos Por siglos eternos Si entregas tu alma Él será contigo La sangre de Cristo Te hará cristalina Cuando Cristo venga Iremos al cielo Allí viviremos Por siglos eternos Perseveremos hermanos Orando y velando La venida del Señor Cerca está, cerca está Perseveremos hermanos Hasta el fin Hasta el fin La venida del Señor Cerca está, cerca está Perseveremos hermanos Orando y velando La venida del Señor Cerca está, cerca está Perseveremos hermanos Hasta el fin Hasta el fin La venida del Señor Cerca está, cerca está Cerca está Cerca está, cerca está E vamos a朋友 Cerca está, cerca está Cerca está, cerca está Gracias.